Que me supo el sabor, y yo me cuento el sabor Me dejó la mano de lo que, me cambié una canción Se hubiera ido esperando, si no fue el amor Y se derritó cada, si no me muero el sabor Me dejó la mano de lo que, me cambié una canción Yo entra, yo llevo a la boca, un agresillo con sabor a ti Yo entra, yo pido una copa, para brindarme de que estaba todo Prendiendo en mi vaso, en un metro de suelo Yo soñando en tu perro, ya quita el cielo Y hemos puesto una piscina en el mar, para podernos bañar Y hemos puesto las fijeras, para bajarnos la melena Siempre que sea el paseo, se me olvida la guitarra y me apetece cantar Tengo una vida entera, si no quieres que ver con su canción Tengo un carrito buscando, si no te busco el abril Para escuchar nuestro amor, no me encontré en el tapón Tengo la mano de lo que, me apetece cantar Tengo un carrito, te llevo a la boca, un agresillo con sabor a ti Tengo un carrito, te llevo a la boca, un agresillo con sabor a ti Para brindarme de que estaba todo Prendiendo en mi vaso, a un metro de suelo Soñando en tu perro, ya quita el cielo Y hemos puesto una piscina en el mar, para podernos bañar Y hemos roto las fijeras, para bajarnos la melena Siempre que sea el paseo, se me olvida la guitarra y me apetece cantar Tengo una vida entera, para escribir acciones Tengo un carrito, te llevo a la boca, un agresillo con amor a ti Y nos hemos roto las festas, se me olvida la guitarra y me apetece cantar Tengo un carrito, te llevo a la boca, un agresillo con sabor a ti Y nos hemos roto las fijeras, se me olvida la guitarra y me apetece cantar ¡Gracias!